...llega el viernes de Dolores y con él el olor a Semana Santa... ...como cada año el barrio de Las Colonias se viste de gala... ...para recibir a Nuestra Señora de los Dolores en una noche... ...en la que las previsiones de buen tiempo... ...hacen que los hermanos esperen con ilusión... ...la jornada de este viernes... ...en la que todo el barrio se echa a la calle con su Virgen. "...tenemos orgullo de salir dos veces... ...y es especial porque abrimos el pórtico... ...abrimos las salidas de las salidas profesionales en Huelva... ...Huelva entera, está gozosa y está loca... ...por empezar a ver procesiones en la calle". A partir de las seis de la tarde comienza la jornada... ...en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores... ...con una misa oficiada por el párroco y director espiritual... ...de la hermandad Juan Jesús Cruz Díaz... ...y a la que asistirán miembros de la hermandad de Santa Bárbara... ...y de la de migrantes, además de las mujeres vestidas de mantilla... ...que acompañan a la reina de las colonias... ...a partir de las siete de la tarde está prevista la salida de la Virgen... ...que recorrerá las calles del barrio hasta su recogida... ...que será sobre las doce y media de la noche. Nuestra Señora de los Dolores que llevará su salla roja tradicional... ...estrena este año la Cruz Pectoral de Plata Dorada... ...y el pañuelo que porta en la mano de encaje de bolillos... ...la ornamentación estará compuesta por cláveles blancos... ...y gladiolos blancos. Un pañuelo de mano de la Virgen de los Dolores... ...hecho por una devota de allí del barrio... ...que está hecho de encaje de bolillos... ...caje de bolillos se llama, esos dos palitos ¿no?... ...y una Cruz Pectoral... ...que le ha regalado nuestro hermano Juan... ...está en plata, dorada... ...y es muy bonita verla de cerca... ...porque lleva, en la Cruz lleva las cuatro alocuciones... ...a los cuatro evangelistas. El recorrido de la reina de las colonias... ...de algo más de cinco horas de duración... ...tiene momentos muy emotivos... ...como la salida de su casa hermandad... ...el paso por la Plaza de los Dolores... ...en las hermanas de la Cruz... ...o el paso por el cuartel de la Guardia Civil... ...el último tramo del recorrido... ...y la recogida a medianoche... ...son también momentos cargados de emoción... ...para un barrio que se vuelca... ...cada viernes de Dolores... ...con la reina de las colonias.